Acapulco se ha convertido en un verdadero horno ante las altas temperaturas como consecuencia del fenómeno de la canícula, que se manifiesta en los meses de julio y agosto, y que se conoce por la disminución en la cantidad de lluvia, siendo esta la época más calurosa del año. La canícula es una temporada de aproximadamente 40 días, en las cuales se siente un calor extremoso y falta de lluvia. Y pues lo estamos sintiendo toda esta semana. Esta semana precisamente ha sido de un calor tremendo aquí en Acapulco. Por ello es importante que se tomen las medidas adecuadas para prevenir la deshidratación, la insolación o enfermedades gastrointestinales, sobre todo entre los niños y los adultos mayores. Los especialistas en salud recomiendan a los ciudadanos mantenerse bien hidratados, consumir abundantes líquidos y suero oral, para así recuperar los líquidos perdidos por la sudoración. Sí, el calor está tremendo. Debemos tener mucho, mucho cuidado, sobre todo con los alimentos, sobre todo con los bebés y con los ancianos. Porque si no tomamos en cuenta el calor, puede haber problemas serios con este tipo de personas. Las personas de mayor edad tienen la tendencia a tomar poca agua. Entonces, si toman poca agua en esta época de estío, pues el riñón por una parte sufre y por otro lado pueden sufrir complicaciones severas, inclusive estados de shock hipovolémico por falta de líquidos. En entrevista al médico Pablo Enrique García Sánchez, manifestó que de preferencia la gente debe consumir agua natural en lugar de las bebidas endulzantes. El líquido tiene que ser de origen natural, no refrescos, porque los químicos perjudican. También el tipo de azúcar de los refrescos es perjudicial. Entonces, sobre todo, los alimentos que sean de origen natural y nuestras aguas frescas, sobre todo si nosotros las preparamos. Durante estos días, las enfermedades estomacales han disparado considerablemente al igual que los cuadros diarreicos. La población debe estar alerta, toda vez que se esperan temperaturas de hasta 40 grados. Y evitar hacer ejercicio en las horas de mayor calor que son entre las 11 y las 4 en la tarde. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.